Power 103.7 y KB 94.7 y la mañana de hoy tenemos la dicha de compartir en cabina y tener una conversación bien interesante con una veterana en la actuación. Nos acompaña Lumi Lizardo en la cabina de Lumi Corporal. Lumi, ¿cómo está usted? Yo feliz, contenta, madrugando. Siempre se levanta temprano, usted está acostumbrada a levantarse temprano, pregunta, ¿qué hay que hacer obligado a todo el que viene a este programa? Bueno, mira, de verdad que sí y no, porque sí, porque este programa me recuerda cuando yo hacía el vacilón de la mañana, que tenía que levantarme a las 4 de la mañana y entonces ahí tenía yo que poner a Doña Consuelo de Espradel que me terminaba de despertar y me daba ese ánimo que yo necesitaba. Y nada, y ya a las 5 yo estaba de camino y llegaba a tiempo a mi trabajo. Y luego tú sabes que en las pausas de la vida, pues uno cambia de trabajo y entonces ya el trabajo que asumí, pues ya no era en la mañana. Y yo cogía las mañanas para descansar. Ay, querido. Muy bien. Después empezaba a trabajar en la noche y en la tarde. ¿Cómo llega usted a los medios? Ay, Dios, me guste. Es el respeto. Ay, señor, Dios mío, ¿cómo llegó a los medios? Dios. Bueno, yo llegué, mi primera aparición fue en Miss República Dominicana. ¡Guau! Sí, mi amor, ¿a qué no me adivinen qué quedé, vida? No, díganos. En un taco. ¡Ah! Siempre lo he dicho. Yo quería que veas, por lo menos vigre, y la princesa. ¡Ah! No, pero siempre lo he dicho. Y luego participé en Sea Una Corporate, y ahí es donde yo veo la promoción, que dice, Sábado Corporán, que le da oportunidad a las chicas, qué sé yo qué, si tienes tus aptitudes para hacer esto, esto, aquello, artística. Digo yo, pero yo tengo que estar ahí. Sábado Corporán, ¿en qué año fue eso? Sábado Corporán, eso fue en el 91. ¡Guau! En el 91, y mami no quería. Porque para la edad de mami, en sus tiempos, ser una artista era ser otra cosa, camuflajeada. O sea, es tú tener una esencia camuflajeada de artista. Exacto. Por no decir, tú sabes. Otras cosas. Exacto. Entonces, yo le decía, no mami, yo no voy a hacer eso, yo voy a ser artista. Y ahí empecé en Sábado Corporán, y después todo ha sido una historia. Lumi, la más completa de las humoristas de aquí, de República Dominicana, ¿por qué vemos la presencia de Lumi tan mermada en lo que es las redes sociales, en lo que es la televisión, cómo van los tiempos. ¿Tú eres Fogón? Sí. Tú sabes que mi concuñado, Tony García, que vive upstate New York, en Gardnerville, me envió, me dijo, mira, Fogón no quiere saber de ti. Mira cómo habla. Que le hicieron una entrevista a una chica, y entonces llegó a colección el nombre de Lumi, porque yo era su preferida. Yo creo que cada quien tiene su esencia. Cada quien tiene su público. Yo no creo que, hay una más completa que otra, porque a lo mejor se tiene más, qué sé yo, tiene más talento, o tiene más forma de desdoblarse. Yo no, yo soy un tipo de persona, de artista, que no me gusta, para que entiendas y me conozcas, que no me gusta entretenerme en las redes, que yo sé que son importantes, yo las uso como para hacer publicidad de lo que hago. No tengo tantos seguidores, porque no me he dado la tarea ni de comprar seguidores, porque se sabe que se compra. Hay granjas, claro. Claro. Y ni siquiera, no sé, si me quieren seguir, que me sigan, pero no es como mi punto, no me fijo en eso, porque entonces me distraigo de construir un personaje. Tú no sabes, a lo mejor, lo que cuesta construir un personaje para una producción X, como por ejemplo, Hotel Coppelia, por el cual gané como mejor actriz principal de cine hace poco en los premios expertos en cine de... La silla. De la silla. Entonces, construí esos personajes y me distraigo en las redes, no voy a tener el tiempo para concentrarme y hacer un personaje que a ti y a todos les convenza y le diga sí. Lumi lo hizo bien. O para construir el personaje de La Noche parió una jinetera que hice con Joyce Roy, o para hacer la obra Adulterios que estoy haciendo con Juancito Rodríguez, o para hacer Eva que hice en Perfectos Desconocidos en la producción de Luis José Germán. Entonces, si me distraigo en las redes, no voy a tener el tiempo para poder construir esos personajes que necesitan de un tiempo precioso. Exacto. Y así soy yo. Lumi, si tuvieras que elegir solo una película como tu carta de presentación, ¿cuál sería? Hotel Coppelia. Pero Lumi, ahí hay como un lío. ¿Con quién? Porque, lío me explico, porque a nosotros nos vendieron que la máxima de las máximas dentro de la película Hotel Coppelia era la señora Nashala Bogart, pero resulta que la que se come los caramelos ahí eres tú. Pero se comió esa funda y no sé cuál. Y uno dice, pero ven acá. ¿Qué pasó aquí? Bueno, yo no sé, porque en realidad yo me encargué de hacer mi trabajo como actriz. Después lo demás, que es de producción, no sé, el manejo, no sé qué, si se hace porque le convenga vender esa figura más o qué. Yo lo que me encargo es de hacer mi trabajo bien, de que quede bien, porque no me interesa más vender la imagen que quedar bien en lo que hago. O sea, a mí la calidad de lo que yo hago debe estar por encima de todo, incluso de ser famosa, de que me reconozcan, de que digan, de que no, 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 no. Lo que yo hago es lo que tiene que quedar bien. Después lo demás a mí no me interesa. Como lo maneje la producción, si quedó mal, quedó mal la producción. No quede mal yo. Cierto, una pregunta. Recuerda, dame un segundo, Axel, que Zoe Saldaña te felicitó por ese personaje. ¡Ay, mi amor, Zoe! Sí, Zoe Saldaña por esa excelente actuación. Después de eso no ha existido acercamiento para poder hacer un trabajo con Zoe o en un futuro, claro. Bueno, con Zoe no, pero a nivel internacional sí hay propuestas. ¿Abrió puertas? Sí, sí, claro que sí. Gracias a Dios. Estamos ahí con Andaluz. Nos gustaría, por favor, que nos hable un poco de su experiencia de trabajar con Freddy Baragoico, que en paz descanse, y Milagro Germán, con Freddy y Milagro, y después en Chévere Nice, y decir que en el 2006 Lumi hace su programa Lumi Cámara Acción, y 2007 es ganadora los premios Casanda, ahora Soberano, como actriz del año, el programa, como programa de humor del año. Pues mira, en realidad, gracias por estar informado respecto a lo que hago, pero sí fue una experiencia bastante importante en mi vida, en mi carrera, porque una transición que hago de Telemicro, después de haber tenido casi ocho años trabajando en algunos programas de Telemicro. Allí estuvo la opción de las 12, atrapados. Atrapados, opción de las 12, sí. Bueno, y empecé en Quédate Ahí, y así por el estilo. Entonces, paso de ahí a trabajar, en realidad, al vacilón de la mañana, donde yo conozco a Freddy como invitado, y le hago una trampita, me voy a una de las oficinas, llamamos, porque estábamos cogiendo llamadas del público, y en una yo le hice a Nani, a Nani Penga. Y empecé, Freddy, mira, yo estoy en olla, y Freddy creyó la historia de que yo era Nani, y ahí Freddy engancha conmigo y me dice, yo te he visto en Telemicro, y yo vengo con un proyecto, y yo quiero hablar contigo, y yo le di mi número, me llamó, y pasó la transición, lo más grande de mi vida fue eso, que el apóstol, como le decían los muchachos, el maestro para mí, Freddy Veragoyco, pues me llamara para trabajar con él, y aprendí lo que tú no te imaginas. ¿Pero siempre estuvo en tu meta trabajar con él? Sí, 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 estuvo, pero de repente así, como que pasó, y yo no lo estaba esperando, pero lo pedí a papá Dios, y entonces, cuando Freddy me llama, pues, incluso Freddy es quien me hace crear, Betty Bencosme, Freddy es quien me hace crear a Doña Rosa, porque Doña Rosa era del vacilón de la mañana. ¿Usted tiene TikTok, perdón? Eh, TikTok, yo tenía, pero que yo no sé, yo no puedo. Lo que pasa es que eso se está viralizando ahora, esos pedacitos de la vocecita que usted hizo, Ana. Es verdad, es la Doña Rosa. Sí, está muy, no la otra. Lo de Nani. Está muy viral el TikTok. No, pero. Sí, yo me sé el beceo. Lumi, usted sabe que ya que menciona, Axel, el tema de TikTok, usted sabe que lamentablemente en las redes, no todo lo que está, es para, yo creo que aquí se vale el tema de copiar y tomar de inspiración, y quizás ver una figura como usted, en tema de actuación, que puedan ser referente, y que muchos muchachos y muchachas puedan copiar, o tomar de patrón lo que usted hace, ¿no ha pensado llevar a la plataforma personajes que ya usted ha trabajado, o hasta nuevos, adaptándose a los tiempos? Mira, yo voy a aprovechar para decir que sí, posiblemente yo los lleve, mis hijos me tenían hasta aquí, mami, pero tú tienes que llevar eso, no es lo mismo, yo pienso como para otro nivel, o sea, no es que las plataformas, por ejemplo, como TikTok y eso, o sea, no sean malos, pero yo quiero tener una base que mi trabajo no pierda la calidad. Entonces, ahora vengo a través de RTBD, el Canal 4, en la transformación que está haciendo Iván Ruiz, y yo estoy dentro de esa transformación, junto con otros talentos, entonces voy a aprovechar para tener esa plataforma, o ese espacio que me le va a dar la calidad para la proyección a través de las redes, no es lo mismo hacerlo, por ejemplo, esto hacerlo aquí, que hacerlo en un patio, no es lo mismo, entonces mi calidad, yo no puedo permitir que baje por necesidad, o para que vean que yo estoy, que yo existo, mejor que me deseen ver a que yo canse con algo mal producido. Una cosa, Lumi, hemos entrevistado a varias comediantes y figuras femeninas, y hemos hablado de la parte de que no han tenido programas, o que no tienen una propuesta, en el caso de usted, tuvo un programa exitoso, Lumi Cámara Acción, para recordar un poco de hacer programa, y qué tan difíciles tenés un programa siendo una mujer en la República Dominicana. El problema, bueno, ser mujer, ser mujer no es un problema, para mí... Pero en la comedia. Sí, 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 te voy a responder, por ejemplo, el problema en sí es lo económico, o sea, no todo el mundo apoya o respalda económicamente, aunque yo sí tenía comerciales, pero no era suficiente. Entonces, es una inversión muy grande. Fíjate que yo no, yo no hacía mi programa yo sola, no era unipersonal. Yo tenía más personas que trabajaban conmigo, las cuales tenían derecho a un sueldo, incluyendo los actores. Tenía muchos actores, que es donde empieza Juancito Rodríguez a ser también como actor dentro de mi programa, y otras grandes personalidades. Entonces, mantener esto, un programa, mantener esto que está aquí, que es una base donde hay... Una estructura, sí, sí. Sí, es fuerte. Entonces, llegó un momento en que el nivel económico del país, la situación económica no estuvo bien para nadie, no estuvo bien para mí, y entonces yo desistí. La vida a veces te pone también momentos en los cuales tú tienes que hacer una pausa, y uno no lo entiende hasta que la vida te dice, haz la pausa. Y en esa pausa tú creces, en esa pausa tú te depuras, en esa pausa tú te pules, en esa pausa tú ves lo que hiciste mal, lo que tienes que hacer, lo que no debes hacer, y eso fue lo que pasó conmigo. El programa duró un año. Duró un año y algo. Un año y algo. Que es el único programa de humor con una figura femenina en la cabeza que ha ganado los premios Casandra, ahora Soberano. Y mira que duró, que no fue que duró tanto en las pantallas y se llevó hasta unos premios. Eso es así. Lumi, se llevó como mejor programa de humor. Y en ese año usted ganó Actriz del Año también. Actriz del Año, sí. Lumi, una pregunta. Un programa no me merece. Dale, Axel. ¿Por qué usted entiende que ha sido su éxito? ¿Que por qué entiendo? ¿A qué se debe su éxito? Por la disciplina. Disciplina. Ser disciplinado. Sí, sí. Hay muchas personas que no saben lo que es la disciplina y la usan mal, la palabra. La disciplina, la pasión, la entrega, es la parte del éxito de una persona. Ser constante. Saber lo que quiere y hacerlo bien. Y sobre todo documentarse. No llegar a hacer algo que tú quieres pero que tú no sabes, que tú no tienes la capacidad de hacer. Porque nosotros los seres humanos tenemos que reconocer nuestra capacidad y nuestras limitaciones. El tú estar, por ejemplo, aquí en un micrófono no quiere decir, a lo mejor te dieron la oportunidad y tú tienes la oportunidad de formarte más. Pero tú piensas que cherchar es comunicar y no es así. Comunicar es diferente. Es incluso educar a quien te escucha. Tú, entonces, yo pienso que eso es lo que uno tiene que tener en la vida. Disciplina, amor, entrega, pasión. Y en cada momento ir renovándose, aprendiendo, leyendo, buscando. Y así tú vas creciendo. En ese sentido, y volviendo a conectar con la pregunta de Eduard, en relación a los programas de humor, ¿Usted ha tenido la oportunidad de ver la nueva camada o ha observado la nueva generación de comediantes femeninas? No mucho, no. Es que no. Hay pocas. Hay pocas. Para serle honesta, hay pocas. Pero no mucho. ¿Por qué es más difícil para la mujer ser una humorista o una comediante? Lo que pasa, mira, la mujer es delicadeza, la mujer es elegancia. Difícilmente a una mujer le permitan hacer chistes que hace un hombre. Pero lo que la mujer debe entender es que no tiene que igualarse al hombre para poder llegar. La mujer tiene que ser auténtica, tiene que tener su esencia y tiene que tener su norte y saber lo que quiere y la capacidad para hacerlo. Y ser constante. Algún día se abrirán las puertas, se abrirán todas las que tú toques. Es decir, las que no se abran, pues no son para ti. Lumi, vino en una ocasión un comediante que cuando habló del tema de la mujer hacer comedia, dijo que a la mujer le cuesta más el tema de desdoblarse porque entiende que muchas veces va a ser el ridículo. ¿Usted entiende que eso es así realmente? No, no, no. Hacer el ridículo es una parte de la comedia en la actuación. Porque cuando tú haces comedia, cuando tú haces reír, tiene un punto de ridiculez en algún momento. Si no, tú no vas a hacer reír a nadie. Entonces yo creo que cada personaje, por más serio que la gente lo vea, tiene un punto de ridiculez. Por ejemplo, Charitín es seria. Y Charitín, Dios mío, qué escándalo. Pero entonces yo tengo que hacerla, enfatizarla en algunas cosas como esta. Ella se ahogó un poco. Se le va la voz. Se le va la voz un poco. Yo le cerro un poco. Ahí es donde viene la ridiculez. Porque dice, conchole, pero ella se inunda, pero ella se inunda más. Entonces, ese punto. Y Charitín nunca se ha molestado, Lumi. No, ella me adora. Yo la adoro también a ella y me ama muchísimo. O sea, nosotros incluso, ella hizo un espectáculo llamado Viuda.com. Sí, yo estuve allá. Ella estuvo hace poco también en el país presentando un libro. Sí, sí. Entonces, ella, ella y yo ahí participamos juntas y gozamos muchísimo en ese montaje. O sea, que nada, yo feliz por eso, ¿me entiendes? Porque poder imitar sin ridiculizar al punto de ofender o de caricaturizar a un personaje no es fácil. Sí, sí. Por ejemplo, Doña Consuelo. ¡Ay, desplazada! Muy buenas noches tengan todos, todo el que tenga su truño, es elegida de la vida. O sea, que se jonde, que abra la puerta y se jonde. ¿Me entiendes? Entonces, ella, ella tiene una forma de ser y yo la... La ayudo un chico. La ayudo un poquito para poder llegar a la risa, a provocar esa risa. Y en el amor, ¿cómo te va, De? Muy bien, feliz. ¿Usted está casada? Yo juraba que usted era soltera. ¿Qué tiempo? ¡Ah, casada! Bueno, él es mi primer novio, mi primer beso. ¡Ah! Hubo una pausa, pero retomamos. Volvemos. ¿Pero cuántos años? ¿Eh? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? Todo lo de la vida. Es para que me dé un truquito, porque yo quiero durar mucho tiempo. ¿Tú quieres durar mucho tiempo? Ay, yo no sé, hijo. Yo creo que hay que amar de verdad. Amar y entregarse de verdad. Pero no es celosa. ¿Quién, yo? Ajá. ¿Para qué? ¿De qué sirven los celos? No sirven de nada. No revisa teléfonos. No, 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 hijo. De eso trataba Perfectos Desconocidos. No, yo no reviso teléfonos. Yo creo en él. Y si hace algo mal que no está, tú sabes, es asunto de él. Y lo que pueda pasar es su responsabilidad. Lumi, ¿cómo ve actualmente la industria del cine dominicano? La veo creciendo muchísimo, de verdad. Está creciendo bastante. Ya no están dominando, bueno, que son muy bonitas. Tuvieron su tiempo las comedias de humor, las películas de humor. Pero sí, estamos viendo otros géneros que están dominando el cine, como el drama, la acción. Y ya se ha diversificado el cine dominicano y no se ha centrado nada más en el humor. O sea, también es vendible el drama, la acción. Y si tuviera en su poder ahora mismo poder agregarle algo para que siga creciendo, para que se destaque, ¿qué sería? Cuarto, mucho dinero. Pero mucho tiene con esa ley de cine. Sí, pero más, más dinero, más. Claro, claro que sí. Inyectarle más dinero. Lumi, durante muchos años, se vio una especie de rivalidad, si se podría decir, entre usted y Jacqueline Estrella. Eran las principales... No, era con Chedi. No, no era con Chedi. Era con Jacqueline, no me hablé con Chedi. Ella sabe muy bien que era con Jacqueline. ¿Nunca hubo un acercamiento de algún productor de televisión para hacer o una obra de teatro o un programa juntos? ¿Nunca se dio esa oportunidad? No, no, y mira que yo trabajé con ella en, ¿cómo se llama? En Doce Princesas en Guerra. Ay, Dios mío, pero yo me imagino que eso fue un show. Ay, muchacho. Sí. En su caso, se llevan bien, hablan, se han juntado alguna vez. Mira, yo tengo una forma de ser. Quien no se lleva bien conmigo es porque no quiere. Yo no tengo ningún problema con nadie. O sea, yo no... A mí me gusta sumarme amigos. No tenía ningún problema. No tenía ningún problema. No, porque el problema puede ser de Jacqueline con ella y no de ella con Jacqueline. Exactamente. Exacto. Entonces, yo no tengo problema con nadie. ¿Y por qué tú dices yo no tenía? No lo digo ella. ¿Me están por picar? Si se da la oportunidad en estos tiempos de hacer algo juntas, ¿usted estaría abierta a hacerlo? Depende. Todo depende del proyecto que sea. Porque, por ejemplo, mis condiciones que yo pongo para una producción es el respeto. Ok. Si yo te respeto y tú lo haces conmigo, pues nada, trabajamos bien. O sea, no hay ningún problema. Ahora, si tú me respetas, yo no trabajo. Lomi, entonces, yo entiendo que el tiempo de Dios es perfecto y todo llega en su justo momento. Pero a veces hay muchas cosas que a nivel de decisión de uno se tardan más en llegar. En esta carrera que usted ha tenido tan exitosa, ¿qué cosas usted le hubiese gustado hacer antes y no hizo? Por lo que sea, por cualquier factor. ¿Tú dices en mi carrera? Exacto, en su carrera a nivel profesional, por supuesto. ¿Qué no hice? ¿Qué yo? Diagne, pero qué pregunta más chula. ¿Qué no ha hecho, quizás? Y le gustaría hacer cuando viene a ver todavía. A mí me gustaría hacer una película en Hollywood. Bueno, ya están las negociaciones. Ya soy la vio, ya soy la vio. Bueno, que yo no hice antes. Yo dije, bueno, yo no, no sé. Yo creo que todo en mi vida llegó en el momento preciso. Sí, uno en un momento dice, wow, pero ¿cuánto más debo esperar? Pero no, cuando el tiempo pasa, tú te das cuenta que en realidad llegó en el momento preciso. Y esa pregunta de cuánto más debo esperar, ¿en qué momento, por ejemplo, le ha pasado? Por ejemplo, cuando yo salgo, desea una corporate y de esos programas y tengo a Ryan pequeño, mi hijo, hubo un momento muy difícil de mi vida donde yo no tenía con qué comprarle una lata de leche. Wow. Entonces, yo me veía joven, bella y todo. Y yo decía, pero Dios mío, yo estoy tocando puertas. Y yo no quiero llegar a lo que no me gusta, para lo que yo no nací. Porque hay algo que yo entendí en ese momento a mi madre cuando decía que le pesaba el ruedo de la falda. ¿Tú sabes cuándo el ruedo de la falda te pesa? Cuando no te la puedes subir para hacerlo incorrecto. Y entonces, en ese momento, cuando yo veía a mi niño con hambre, que muchas veces se acostó con hambre, y yo le acostaba boca abajo para que no le latiera su barriguita, para yo no verla. Entonces, ahí yo le pedí a Dios. Yo le dije, ¿cuánto más debo esperar? ¿Y qué llegó después de eso a la vida de Lumi? Llegó una llamada de Roberto Salcedo para hacer el mejor momento a trabajar en sus programas. Y luego de ahí, pues, todo floreció. Todo fue, todo llegó en el momento, a lo mejor fue una prueba, porque yo creo que la mujer no debe, no tiene ninguna excusa hasta ahora, por mí lo que yo veo, para prostituirse, por lo menos en los medios. Si tú tienes talento, estar sentada en una silla o estar en un escenario, no tienes por qué. Si tú tienes el talento, tú te puedes imponer con el talento, no con tu moral. Don, ¿en qué momento se convierte Luz Día Lizardo en Lumi? ¿Es cuando entra a los medios? O sea, me gustaría saber el apodo. No, pero tú me, tú eres, sí, porque empezó como modelo. No, lo que pasa es que en el show de Lumi y Corpora no andamos inventando. ¿En qué momento se convierte en Lumi? ¿Es un apodo de la niñez? ¿Es para cortar el nombre en los medios? Mira, mi nombre, en realidad, me lo dio mi madre espiritual de la Iglesia Metodista Libre de los Mina, no es mi mieses. ¿Y usted es de los mineras? Sí, yo soy de los mineras. ¿Cómo? Ve, que se puede sacar importante de ahí. Yo soy de los minas. Yo soy de los minas. Yo digo que no es el lugar, eres tú. Ya. Punto. Sí, porque él discrimina al capotillo. No, yo soy de los minas, los minaleñas. Bueno, esa señora, pues, que es mi madre espiritual, me puso ese nombre porque muchos decían Ana María, Luz Marina, y entonces ella me puso Lumi. Y yo, yo te voy a poner Lumi. Y cuando yo hago la transición de donde el Canal 5 de Telemicro a trabajar con Freddy, es donde yo digo, bueno, voy a poner Lumi Lizardo porque yo era Luz Díaz y mi mamá decía, pero ¿por qué tú tienes días? Sí, yo soy Lizardo y mi mamá es fuerte. Entonces yo dije, bueno, déjame honrar el apellido de mi mamá y me voy a poner Lumi Lizardo. Al duey me dijo, ¿dije qué? ¿Tú te vas a poner ese nombre? Hame el favor. Igual que con Lumi Cámara Acción, ¿tú le vas a poner ese nombre? Por Dios. Entonces, por eso uno no puede llevarse, uno debe saber lo que uno quiere y apostar a lo que tú quieres y luchar por eso. Entonces ahí es donde viene Lumi Lizardo en la transición de Telemicro con Freddy Verascoico. ¿Le ha pasado que le han hecho un cheque? Lumi Lizardo. No, 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 Cruz y Minian. Yo voy donde Cruz, porque ese es mi médico, mi ángel, mi todo, mi padre. Y yo voy y me dicen, Lumi, Lumi, mira lo que tú tienes, Lumi, es una cosa, una cosa tremenda. Bueno, eso no es nada. Tú con esta pastilla, tú te vas a sanar. Hame ponerte tu nombre. Y yo, Cruz, Lumi Lizardo no es. Pasa que tú te llamas Lumi. No es Lumi que tú te llamas. Póngale luz día. ¿Por qué luz día? ¿Qué es eso? Y yo digo, Dios, sí, me ha pasado con él y me han hecho cheque con Lumi Lizardo. Y yo de señores, no. ¿Con quién ha rechazado usted trabajar? ¿Con quién he rechazado trabajar? ¿Y por qué? Yo no he rechazado trabajar. No. O sea, ¿tú el que le propone a ustedes? No, 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 no el que me propone. Pero me han propuesto trabajar con personas y no me ha interesado el proyecto. Pero no dije, yo pensé que sonando trabajo. ¿Pero por la persona o por el proyecto? Por las dos cosas. Eso es lo mismo que rechazado en buen dominicano. Sí, pero de verdad, yo he rechazado. Me reservo porque no vine en realidad a ocasionar ¿cómo se llama? Proces. No, 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 disturbios en los medios, en las redes, en las personas. Una vez, una vez, un lío grande. Y entonces, no, 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 pero sí es rechazado porque, ve, yo te voy a ser sincera. Si una persona toda la vida ha creado una historia en base a ti negativa, el día que te propongan estar con esa persona en un proyecto, ¿tú vas a estar? No. Entonces, eso me ha pasado. Las personas que han creado ciertas situaciones en base a mi persona como profesional, yo no he estado porque cuesta mucho en la vida cuando tú tienes una trayectoria limpia que una persona empiece a sonar cuando está en un momento caída o caído con tu trayectoria, con tu trabajo. ¿Cuándo trabajarás con Chedi? Nunca. Nunca. ¿Y a ella le interesa trabajar con Chedi? No, a mí no me interesa. La gente siempre ha querido ver estas dos mujeres tremendas actrices en un proyecto. Pero no, yo voy a ser sincera con una persona que ha hablado tanto de mí como persona, como mi carrera, que me ha hecho tanto daño porque te voy a decir algo. Cuando tú le dices a una persona ella es problemática, ella es esto, tú estás destruyendo todo un trabajo de muchos años que ha costado, ¿me entiende? Y que cuando una persona, un productor de cine piensa en Lumi pero escucha lo que está diciendo la otra no apuesta a jugársela con Lumi, no, y eso hace daño. Hablar mal del otro, crear información distorsionada, aún siendo verdad, porque no es que, pero aún siendo verdad de alguien, tú no debes hacerle, tú no debes estar en este mundo para hacerle daño a nadie. Yo creo que estamos llamados a hacer, a hacer el bien, a ser solidarios y a que cada cosa caiga por su propio peso, si lo soy en el momento, yo me, eso se definirá porque el tiempo es así, el tiempo pone todo en su lugar, ¿me entiendes? Entonces, es muy bueno, tú hacer un sonido en base a la trayectoria limpia de un artista determinado. Yo creo que eso se debe respetar. Lumi, con el público que quiera conversar contigo, saludarte, 809-338-1037-347-442. Mira, tú crees que puede creer que el número internacional se me olvidó. Yo no me sé en ningún número internacional. 3-4-7-4-4-4-2-9-3-70. Dale. No me falles. Mira, ya comenzaron a llamar. Lumi, exactamente, esta es la oportunidad. Oye, pero el panel llena. La gente quiere hablar con Lumi, vamos a ver. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Fogón, buenos días, Axel, buenos días, mi amor, ¿cómo estás? Juan, el Montro, al hablar de Lumi, saldo, para mí es hablar de una estrella en Hollywood, pero en la República Dominicana. Me recuerdo cuando Lumi estaba haciendo el papel de Francis, la de los hermanos Rosario, que me sentió mucho por todos los pueblos. Así que Lumi, bendiciones, y hace falta la televisión. Amén, gracias, mi amor, qué lindo. decir que en ese espectáculo estamos hablando específicamente de la Dinastía Rosario, donde Lumi hizo alusión en el papel de Francis Rosario, que se hizo varias veces en el Teatro Nacional. Producción de Wadis, y por ahí estuvimos varios veces. Buenos días. Tú sabes, eso fue muy difícil, eso fue para que la gente sepa por lo que pasa a un artista. ¿Por qué difícil? Es muy difícil porque en ese momento mi hermano Roberto estaba en cama con cáncer ya en sus últimos días. Wow. Y cuando yo hice ese, yo iba a los ensayos, pero en esa presentación yo le pedí a Dios antes de salir de mi casa que no se lo llevara, que me dejara llegar a la casa. Y yo estaba bailando como Francis. Yo estaba haciendo una interpretación demasiado fuerte para el momento que yo estaba pasando. A los dos días se fue mi hermano. Wow. Wow. Buenos días. Buenas. Hola. Yo llamo porque he trabajado con Lumi y les puedo decir que es tremenda artista, muy difícil, nada. No problemática para que no, pero en verdad la considero mamá. Mi tenamos. Wow. Pero una cosa, dale tu nombre. ¿Te debiste decir el nombre? Se fue, se fue. Ay, qué lindo. Se le dio una buena liquidación. Ay, Dios. Dios, no, pero de verdad, cuando yo, mi mamá dice que tú cosecha lo que tú siembras y es verdad, con el tiempo, no importa quién te, quién te mire mal, quien quiera hablar mal de ti, tú tienes que ser constante, seguir y mantener tu esencia, no importa nada que pase en el mundo. La esencia es lo único que no se puede ocultar en una persona. Lumi, tú tienes la gente que igual toca. de verdad. Buenos días. Hello. Otra llamada. Estás en vivo. Otra más. Sí, porque se ha como. Sí, ¿en qué entra esa llamada? Lumi, cuando pasa la rotura en con Freddy y Milagro, que Milagro crea Chévere Nice y Freddy va y hace con Freddy punto. Sí. ¿Por qué usted se queda con Milagro? ¿Hubo una propuesta mejor? ¿Freddy no le dijo nada? ¿O qué? ¿Cuál fue la decisión final? Yo decidí como hacer una pausa. Ok. De verdad. Y decidí hacer una pausa y luego me llama Milagros y ahí es donde yo digo, bueno, pues ok, vamos a darle. Pero de verdad, yo iba a hacer una pausa y se lo dije a Freddy y entonces... ¿No se sintió mal él por usted haberse quedado con Milagro? No, 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 no. Freddy era una persona demasiado gente. Él entendía a todo el mundo. Él sabe que hay pasos que hay que dar y que hay pausas que hay que hacer. O sea, él lo sabe o lo sabía. Y en ese momento pasó, luego me llama Milagros y después, yo estando... Después de que terminé con Milagros, yo creo, el ciclo de Chévere Nights que hago mi programa, Freddy me invitó a su programa y hicimos una mesa redonda y Freddy siempre fue muy nice y él me dijo, vuela, vete. Ya. Muy bien. Buenos días. Buenos días, super equipo. Hola, hola. ¿Cómo están? Bien, bien. Hermosa y bella Lumilisardo. Ay, qué lindo. Mi amor, qué feliz esto de escucharte porque mi frase favorita es que todo me resbala, mi amor. Yo creo que la tuya no. Yo creo que es del país completo. Qué lindo. A imitar a Charity. ¿Eh? Repite. Charity estaba loca en el 2007 en lo que a Sandra. Ah, sí, sí. Ella enloqueció y Dios mío. Y yo soy así. ¿Qué estaba? Esto es una bomba. Esto es una bomba. Bueno, tenemos que despedir, lamentablemente, el tiempo, pero la conversación bien interesante y nos damos cuenta. Tenemos que hablar sobre la obra de teatro Adulterio, exactamente, que Lumi está trabajando y que se estará presentando, Lumi. Qué chulo, sí. Adulterio se repone ahora en La Romana luego de haber tenido un éxito grandísimo en Higüey, 21 y 22 de este mes vamos a estar por La Romana con Adulterios, la gran estrella Honey Estrella que anoche le estaba viendo en el cuerpo perfecto hay que consumir teatro. Antes de eso, ustedes tienen que dar un abrazo porque yo no puedo quedarme con esta tensión. Tienen que darse un abrazo con Chedi. Ay, con Chedi. Con Chedi. Con Chedi. Con Chedi. No, perdón, pero eso no importa, pero ella, darse un abrazo con ella. No, usted, usted. Yo no tengo problema, si el abrazo es sincero y no me van a pullar, pues yo lo hago. Hoy es día de la sonrisa y tenemos que sonreír, Lumi. Vamos, por favor, sonríe. Me gustaría que Lumi con el personaje que hacen alusión a Milagros despidiera el show de Luini Corporal. Exacto, y pida pausa. ¿Cuál, cuál? El de Milagros, hermano. Pero el de la diva, señores, pero yo estoy en... La ministra. Yo soy la ministra de Cultura. ¿Quién iba a decir que después de tantos años yo iba a volver a la radio con Luini Corporal? Este show no se lo pierdan, que está chévere. ¿Y tú, Luini? ¡Apá! El show que los tiene amaneciendo despierto. Ahora las cosas se van a poner muy difíciles. Los reyes del contenido.